Advertencia. Este video, esta crepipasta no es apto para menores de 13 años. Es apto para mayores de 13 años. Se recomienda discreción. Hoy les traigo una crepipasta de Gigantosaurus. Un usuario de YouTube me ha mandado un mensaje. Por favor, ve este episodio de Gigantosaurus. Te va a encantar. Y yo le dije, gracias. Un otro usuario de YouTube me mandó, por favor, no veas este episodio. Contiene muchas pesadillas. Y después lo denuncié. Tuve que entrar al Disney+. Busqué el episodio de Gigantosaurus y encontré este. Comenzó el episodio. La intro se escuchaba bastante oscura. El fondo se veía. Era rojo oscuro. Y este episodio de Gigantosaurus se llama, La locura de Tiny. El episodio se trataba de que Rocky, Bill y Masu estaban disfrutando en la playa de que Tiny vino enfurecida. Después, Tiny asustó a los tres y los tres salieron a correr asustados. Después, Rocky se tropezó. Y Tiny lo tuvo que matar, cortándole las piernas con un cuchillo. Abriéndole su pancita para que le salga sangre en su estómago con unas tijeras y quemándole su cabeza con un jesquero. Después, los dos tuvieron que correr. Después, los dos se escondieron en una palmera. Tiny Masu intentó usar su teléfono para llamar a la policía. Después, Tiny rompió la palmera y quemó el teléfono de Masu para que él no pidiera ayuda. Después, los dos se montaron de Gigantos. Después, Tiny tuvo que cortarle las patas a Gigantos. Tuvo que quemar el jesquero, la cola con su jesquero. Y después, cortan, arrancándole los ojos. O si, saliendo, botando sangre. Después, los dos, Bill y Masu, se volvieron a correr. Ellos no tienen escapatoria. Tiny tuvo que matar a los dos. Ambos cortándole las cabezas y sus cuellos. Arrancándole las manos y quemando sus piernas. Después, toda la prehistórica Cretacia ha sido muertos. Tiny los tuvo que matar con su venganza. Se hizo furia y la ira. Y terminó el episodio. Después, fui a la noche, a las 3 de la madrugada. O mejor dicho, a las 8. Yo tuve que entrar a la cama a dormir. Tuve que tener pesadillas de que Tiny matara a todos los dinosaurios en Cretacia. Y me asusté demasiado por ese susto.